Bueno, ahí están a trabajar los muchachos. Porque yo estoy aquí en el trabajo y tengo que lavar una ropa que no la ve el juego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me complico, la moto no encendió Llamo, vienen las gruelas y nos vamos para casa Uff Madre, que pichazo Y madre, hasta a mi me dolió Uy, madre, es que vea Es que hay un hueco, madre, pero tremendo Y si, ese soy yo viendo el hueco Ahí va uno, ahí va el otro Uy, vea Casi, madre Uy, madre, escuche como sonó eso Vá, 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 vá Uy, madre Vea, bueno, es que ese carro es bien alto, madre Vá, 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 v Hijo de pucha, madre Déjalo, madre Uy, madre Uy Bien, pues Tratar de que el cliente en su estadía, en el taller, pues la esté pasando bien ¿Hay preferencias de goles o no? Ay, me ponen mudo Ahora sí, ahí están los venezolanos, madre No No, sí, es tan bárbaro, madre Madre, esta gente, ¿cómo hace para pasar viterio? Bueno, así Madre, vean Algo pasó allí, madre ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No hay chance ni para aquí y para allá Pero no entendí, madre ¿Qué fue la vara, güey? Llevando por teléfono La perdí cuando mal lavaba, madre Bueno, vean Gente, vean Al reír de ese choque Vean la clase de presa, madre Vean Toda la gente caminando Porque no hay buses, güey, madre O sea, la calle estaba colapsada Madre, yo vine acá a dejar Unas cosillas Y madre Eso está de locos Gracias